Aquí estamos en la Mendocera, la casa de Martín, nuestro hermano. Por aquí está Don Jimmy Castillo, Andrés Hidargo, Jackson Ramos, Jeremia Solórzano, Julio Núñez, Jacinto Santana, Cisto Villanueva, Jesús Aponte, Jesús Padrón, Juan Padrón, bueno, por ahí vamos, Carlitos Santana, tenemos al, ah, pero bendito sea Dios, César, da la maraca, César, que tú no, suena la suena la César, suena la maraca, hijo. Dele a la maraca, papá. Que no es más grande, usted lo pasó en la vida. Sí, eso. Por aquí tenemos a nuestro hermano Gallardo, chico. Gallardo. Martín Mendoza. Yo me he trabajado mucho, ¿trabajaba? ¿Trabajaba en Calafe? ¿Trabajaron juntos? Mendoza, ¿cómo te sientes, papá, en esta tarde? ¿Con tus hermanos en Cristo? Hasta el presente, regocijado. Regocijado. Amén. Por aquí sigue la cola, Alexander Ruiz, Julio Montilla, Gixi de Montilla. Aquí estoy, presente. Oscar Lange. ¿Tono es y marrón ahorita? Re Mayor. Re Mayor, aquí vamos, pues. Y Carlos Alonso. A nada, aquí estamos. Y aquí están algunos de los familiares, nuestro hermano Martín. Saluden. Que hay otro familiar. Y usted, presente, pero que no lo conocemos. Hermano Martín. Y hermano en Cristo también. Hermano en Cristo también. Hermano en Cristo también. Hermano en Cristo también. Amén. Nos avisa, maestro. Hermana. Hermana también. Hermana de él. Cristiana. No, todavía no ha llegado, pero sí voy por ese cantadero. Pero bueno, ahorita la vamos a ablandar con esta cantadera. Yo, blandita va a quedar. Aquí está el hijo de don Martín, pues. Pedro Mendoza. Salmitas y músicos con humildad. Vamos entonces, maestro. Si usted supiera el testimonio que tengo yo de siempre. Échlelo, pues. Que estamos para eso, hermano. Cuéntenlo, cuéntenlo breve. Cuando yo puse a este señor, yo no era cristiano. ¿Usted no era cristiano? No. Estoy hablando de... Fue en el año... Fue 87, fue en el 86. ¿Dónde era cristiano? Tenía yo dos años. Ah, de verdad. Bueno, Gallardo, algo que me impresionó fue antes que yo vine a visitarlo. Y le dije, te vamos a traer el Alpa. Música. Y yo, no, 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 yo soy evangélico, me dijo. Dijo, no, hermano, pero es que nosotros te vamos a traer música cristiana. Ah, bueno, así sí. Ajá. ¿Están llamándole? Ajá. 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 Ajá.